Un Tres La televisión puede ser otra cosa A partir de este momento transmite el fantasma de la B Producciones a través de la señal de Un Tres Muchos de ustedes recordarán la canción El Tren Fantasma popularizada por la animadora de programas infantiles Marea da Grasa Yujamene Girl Cito de memoria Tengo una historia que contar de esas que hacen temblar Cuando yo entré en esa cosa se refiere al descenso no podía ni hablar Vamos, vamos que nos dormimos Los brasileros asumen la mancha que supone la B y se lo enseñan a sus hijos ¿Qué obtuso mecanismo de negación lleva a los argentinos a postergar la elaboración de un programa educativo que posibilite la comprensión por parte de los escolares del horror que debe causarles la tarea de este esforzado trabajador? Basta de decirle a los niños que el fantasma de la B no existe Estoy cansado de que me pidan caramelos en la tribuna, carajo Aire, tres, dos, uno Estamos en la B Hoy tenemos con nosotros a un señor que ha hecho una carrera inmensa desde su debut en la cancha de Fénix en 1979 hasta vivir una final de la Copa Libertadores en 1997 en Brasil Una carrera inmensa, dijimos Por eso la pinta de fatiga que tiene Hola, fantasma Gracias por la invitación Esperá que te presente que diga tu nombre porque viste hay generaciones que no te conocen no saben si sos Otto de los Simpsons Paolo el Roquero Con nosotros el ex árbitro Luis Oliveto Prefiero que me digas árbitro retirado Cristiano Ronaldo también le gustaría que dijeran refinado, delicado pero las cosas por su nombre Luis Sí ¿Me das una mano con algunos invitados, algunos muchachos del fútbol que se me están cayendo invitados al blog? Sí, querido ¿Qué necesitas? No sé que se me cayó Copani Copani Está haciendo evento por todo el país está cantando La torre me gambetea hace una locura El de Castrilli No El de Castrilli No, acá lo tengo 9-11 Cuando dirigiste el último partido La Guerra de las Galaxias era apenas una trilogía Pasaron casi 20 años pero vos tampoco sos el mismo Fijate que tenés la B un poco más arrugada que antes Por lo que veo debe ser la B de Bucerda puede ser Bueno Vamos a hablar de fútbol A eso vinimos Fantasmista Perfecto Antes dejame que le aclare a la gente la charla que tuvimos el otro día Porque cuando lo llamé por teléfono para esta entrevista me puse un poco picante no pude evitar mi genio Pero mirá como te ponés Luis y no te podés poner así por un chiste Te van a frizar los rulos No, no, escuchame Está bien Tenés razón Yo sé que te siguen puteando por ese partido Exactamente La idea es desdramatizar un poco la cosa Bajarle un cambio Escuchame Esperá No me cortes Alguna chicana voy a meter con ese pelo que se te fue a la B de la moda ¿Vos sabés que hay personas que están convencidas que yo influencio a los árbitros para que se equivoquen y manden a los equipos al descenso? Lo que pasa es que vos estamos en un lugar en una sociedad donde nadie es autocrítica te raste penales raste goles solo frente al arco el arquero se te hizo un montón de goles que no salen en la tabla de goleadores de casualidad y después y después y después le echa la culpa al árbitro ¿viste? No, es verdad es verdad yo intenté siempre tenerlos a ustedes como colaboradores pero no, no, no no, no gestión que no pude Igualmente te ayudamos un poco un poco sí pero en una situación accidental el pelado el italiano Colina ese te debe haber vuelto loco ¿no? ese te debe haber mangueadita ¿sí? sí, sí, sí ¿te ha llamado a vos o no? no, no gracias a Dios no pero es más empresario que árbitro Luis querido ha sido un gusto tenemos que cortar acá porque los programas de TV son como los hits de rock mientras más cortos más recordados antes de despedirnos te voy a pedir que me firmes un afiche es el afiche promocional de un amigo que es un peluquero de perrito ¿viste? se especializa en caniches así que si sos tan amable ¿me lo firmás? mirá que sos turro te lo voy a firmar obviamente pero antes déjame recordarle a la gente que el fútbol es un deporte es respeto es fiesta es alegría y tenemos que terminar de una vez por todas con la violencia totalmente de acuerdo y de acuerdo con que Gasparil es mucho más gracioso que vos no, no Olivetti no conmigo no un 3 el canal de la si me... a ver Codesal el de Codesal el de Codesal está lleno lo llamé porque lo llaman todos y lo siguen puteando desde el 90 ¿me entendés? no vas a poder entrar no vas a poder entrar un 3 el canal de la Universidad Nacional de 3 de Febrero no 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 no